Estás viendo NETS, celebrando nuestro segundo aniversario. Y a partir del próximo año 2015 se implementará en los distritos de Aguadulce y Penonomé el plan de ordenamiento territorial que busca reorganizar el crecimiento residencial, comercial y turístico, además de las vías en las comunidades de la provincia de Cocle. Este ordenamiento territorial será fundamental para el buen desarrollo de estos distritos que cada día crecen pero de manera desordenada en cuanto a la planificación de calles y construcciones residenciales y comerciales. El objetivo principal es ordenar las ciudades de Aguadulce y Penonomé basándose efectivamente en un plan de ordenamiento territorial actualizado, clasificando los usos de suelos y los usos residenciales, comerciales y demás. También se ha hecho la solicitud para el distrito de Antón y de la pintada que ya están para un próximo desarrollo dentro del programa del Ministerio de Vivienda para que se comiencen a elaborar en el 2015.